Hola, muy buenos días a todos. Hoy os vamos a presentar un producto que lanza IdeLine para este 2024 que creemos que va a revolucionar un poco el tema de los chalecos. Este chaleco sigue la línea de IdeLine, es un chaleco totalmente fabricado, respetuoso con el medioambiente. Lleva incluso el certificado Blue Saints, que ya lo conoceréis de la ropa de Patagonia. La característica más importante de este chaleco es que se utiliza el sistema Molle. ¿Qué es el sistema Molle? Pues el sistema Molle lo que quiere decirnos es que es un equipo modular de carga liviana. Esto lo lanzó el ejército para poder utilizar las mochilas y los chalecos tácticos y poder llevar y modular todas las herramientas que lleva el ejército. Entonces, de esta manera lo que hace es que nosotros podemos configurar todo nuestro chaleco en base a lo que vamos a realizar en cada momento. Lo que os voy a mostrar ahora mismo es cómo está configurado el chaleco. Si os dais cuenta, este sistema Molle cuenta, os voy a desmontar el chaleco, con estas bandas de nylon de alta densidad. Lo que va a hacer es permitir poder mover y colocar cada uno de los bolsillos a la altura que nosotros queramos. Podemos colocar solo uno, podemos colocar dos, podemos colocar tres o podemos configurarlo en base a donde vamos a pescar. Si os dais cuenta, pues es muy técnico. ¿En qué sentido? Pues que vamos a poner, por ejemplo, lo que es el Force en este sitio y cada bolsillo, pues tenéis una configuración diferente. En los laterales tenemos puestos extensibles para poder colgar tanto flotabilizadores como polvos, todo lo que necesitemos. Aquí, si os dais cuenta, os va a entrar una caja de este tamaño, incluso podéis meter incluso dos, si son solo de un lado, con fácil acceso, si os dais cuenta. Hechos de material de ripstop, que es muy resistente. Y aquí tenéis diferentes configuraciones, diferentes bolsillos. Estos laterales son los más parecidos y luego tenemos el central. Para poder colocar aquí las herramientas, aquí dejaríamos los típetes, diferentes bobinas. Si os me ocurre, bajos no los podríamos dejar aquí. Aquí tenéis diferentes enganches para poder colocar las diferentes herramientas que tenemos. Y bueno, pues como veis, aquí una caja totalmente de tamaño grande, pues nos podría caber sin ningún problema, inclusive alguna caja solo de un lado. Podríamos, ya te digo, configurarlo a nuestro antojo. No solo eso, sino que también cuenta con partes para que no suframos mucho, que son las partes de los hombros. ¿Vale? Totalmente configurable, si os dais cuenta. Inclusive, fíjate que con un fácil movimiento podemos hacer ampliaciones o desviaciones o reducciones de lo que es la correa para que se ajuste a cada uno de los cuerpos. Si seguimos mirando, nos damos cuenta de que la configuración que es la que está pegada a nuestro cuerpo, es una configuración para que transpire mucho mejor y no estemos siempre con toda esa zona sudando. Es un chaleco que a todas luces va a ser un chaleco que os va a gustar, no solo por la existencia, sino por el sistema Muelle que contiene. Y no solo eso, sino que Gidlain va más lejos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que ha hecho Gidlain es que inclusive estos bolsillos podamos utilizarlos independientemente del chaleco. ¿A qué me refiero? Pues que si yo voy a, por ejemplo, voy a hacer una jornada de barbos que no necesito muchas moscas, sería lo que voy a pescar, pues con esto fijado a cualquier parte del pantalón o del vallador, pues tendríamos ya un bolsillo pequeñito para podernos llevar y no tener que llevar a lo mejor todo el conjunto. Una opción que nos da Gidlain este año, muy interesante, sobre todo por tantos escenarios de pesca a donde vamos a pescar, que no siempre necesitamos las mismas cosas. ¿Qué más os puedo decir de chaleco? Pues que pesa algo más de 500 gramos, que es totalmente configurable, se queda muy alto para poder badear sin que se nos mojen las cajas. Y como veis, pues es liviano, no nos quita mucho espacio, incluso para lanzar los movimientos los vamos a poder hacer perfectamente, ¿vale? Luego, aquí, pues como veis, siempre lleva el enganche para poder dejar la sacadera, ¿vale? Estos son detalles que hoy por hoy, pues casi cuentan con todos los chalecos. Una opción muy interesante para lo que estamos haciendo aquí nosotros en España. ¿Y de precio? Pues como sabéis, Gidlain es un fabricante que normalmente la relación calidad-precio es muy buena. No llega a 200 euros, creo que estaba en 170 euros de venta al público el chaleco. Ya te digo que es un chaleco, puede ser un bolsillo pequeño, puede ser un bolsillo de más capacidad, lo vamos a configurar a nuestro entojo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!